No sé, cuéntanos cómo estás. Bien, de momento estoy un poco constipado. ¿Constipado de salud? No, constipado. Si hubiera agarrado y tengo que arrepender esta noche, pues es una noche de película. ¿Tú tienes cuánto? ¿70 años? 70 años. ¿Y cuántos años llevas fumando? Pues desde los 40, desde los 20 o 22 años. No me fui a la mili. 20 a 70 son 50 años. No me fui a la mili. ¿Lo ha dejado alguna vez? Lo dejo una vez. Estuve seis meses. Tuviste seis meses. ¿Y cómo lo hiciste? No le puedo decir cómo lo hice. ¿No te acuerdas? Lo dejé. No, porque yo me parece que tenía alguna enfermedad y lo dejé en seco. Algo de operaciones o algo y lo dejé. Bueno, tú estás operado de la próstata. Sí, tres veces. ¿Y a lo mejor en una de esas primeras intervenciones? Tres operaciones. Te aconsejaron que sería bueno dejar de fumar, ¿no? Tres operaciones que llevo una válvula puesta. ¿Y por qué quieres tú dejar de fumar? Pues por salud, más que por otra cosa. ¿Por qué salud? Porque ya no es el hecho del dinero. A mí no, gracias a Dios, el dinero que yo gasto con lo que fumo tampoco me soluciona nada, ¿no sabes? Pero quiero por salud. Es decir, que te gusta fumar Winston porque vale más dinero. No, eso tampoco es. Para lo que yo fumo, lo que yo le venga a referir, que yo en bebida, en bebida me gasto un poquito. Me gasto al menos una cerveza, si algún día o meto un par de cervezas, pero no soy persona habitual que cada día, cada día, cada día necesita beber. Eso sí que lo tengo clarísimo. ¿Y tú ves posible dejar de fumar? Yo lo veo posible dejar de fumar. No le garantizo, a lo mejor dentro de cuatro o seis meses o ocho, pero yo... ¿Te sientes capacitado? Sí. ¿Ahora mismo te sientes capacitado? Sí. ¿Llevas cuántas semanas viniendo a consultar? Pues no lo sé ahora mismo. ¿Alrededor de tres meses? Sí. ¿En estos tres meses qué es lo que has cambiado? He bajado. ¿Has bajado la cantidad de consumo? Sí. ¿Qué más? ¿No fumas en espacios...? No, no fuman nunca en espacios cerrados. No he fumado ni en coches ni en sitio ninguno. ¿Qué más? Aunque me lo hayan prohibido que diga, bueno, aquí no se puede fumar. Pero yo procuro salirme al espacio. En Barcelona me he pasado igual. Yo dentro de una habitación no fumo nunca, ni en la cama, como hay gente que fuma en la cama. Que eso es peligrosísimo porque eso es lo único que pasa que se prenda a fuego en el colchón. ¿Y qué más en lo que has hecho? Pues no lo sé, no lo puedo ahora mismo. Pero para dejar de fumar no he hecho gran cosa. Sí, hombre, has venido varias veces a lo largo de estos tres meses. Sí, he venido, sí. Tienes con cierta asignidad. Y cuando no he venido... Lo único que te pasa es que no te decides a dejarlo. Cuando no he venido ha sido porque no he podido. ¿Por qué no te decides a dejar de fumar? Es decir, ¿por qué no buscas una fecha en la cual a partir de ahí no fumo? ¿Por qué crees tú que no lo haces? No lo sé. ¿No lo sabes? Procuraré. Ir dejándolo, ir dejándolo a ver si que lo conseguimos. ¿Por qué no aprendes a leer? Dice, procuraré comprarme un libro. ¿Tú crees que porque procures comprarte un libro aprendes a leer? Claro, si no lo leo, no. Si no tienes empeño. Si no lo leo, no. Luego el objetivo es distinto, ¿no? Entonces, ¿tú crees que con lo que estás haciendo, que fumar menos, que fumar, no fumar en espacios cerrados, que fumar una cierta cantidad, que fumarte menos del cigarrillo entero? Yo creo que lo conseguiré. Por lo menos mi amor propio, que lo conseguiré. Lo conseguirás. ¿En cuánto tiempo te planteas que lo conseguirás? Le dije tiempo atrás, le dije, digo, siete o ocho meses y procuraré a ver si que lo puedo dejar antes. Siete o ocho meses. Es decir, para las navidades. Sería un buen regalo. Muy bien. Por lo menos dentro de tres meses vamos a comprobar la evolución. A ver si vamos por el buen camino. Y si no, a ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Esto es el caso de un ejemplo de un enfermo en contemplación crónica. Es decir, contempla la posibilidad de dejar de fumar, pero no materializa. Aunque está sometido a un programa de reducción de daños, pero no llega a buscar una fecha de cese, sobre todo porque esa cantidad de cigarrillos que fuma son placenteros. Es decir, son cigarrillos que te gustan y ahí es donde está la base. Si no es, yo lo veo absurdo, gente que a lo mejor fuma. Claro que todo es absurdo también, fumar es absurdo, igual. Pero lo veo absurdo de gente que con una colilla enciende otra y eso, eso ya es, no sé, demasiado. Que hay gente que día se fuma tres o cuatro paquetes al día. Es decir, que tú mantienes tu dependencia al consumo de tabaco porque esos cigarros que tú te fumas, que son relativamente pocos en relación a lo que fumabas, son los que son realmente placenteros, los que a ti te gustan. Y efectivamente, es decir, a muchas personas les pasa eso que te pasa a ti. La cuestión es que tú tienes 70 años, tienes problemas de salud que, en el tipo que tú has comentado, hay otro que no has comentado, que es el tema de la hipertensión arterial. Que parece ser que mucha gente ya no lo toma un problema de salud porque lo toma como una cosa normal. Y no consideras que eso sea importante para cambiar sus hábitos tóxicos, sus hábitos de vida. Por eso te pediría que te haces un poco, que reflexiones y sobre todo que no pierdas ese objetivo que te marca en los próximos seis meses. ¿Vale? Enhorabuena y a seguir las consultas. Muchas gracias. Gracias.